Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisley Marie y les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les vengo a traer la lectura del café para el maravilloso signo de Libra para el mes de julio del 2019. A las personas que me siguen y a las personas que ya se están suscritas, muchísimas gracias por el apoyo. Y a los nuevos suscriptores, gracias. Les doy las gracias por oírme, por seguirme y bueno, por darme ese apoyo tan maravilloso. Así que bueno, sin más, vamos a ver qué le depara el futuro a Libra en este mes. Bueno, aquí se ven principalmente lágrimas. Libra la verdad que no le ha estado pasando como que muy bien. Aquí se ve que Libra está cubierta como por energías negativas que le están bloqueando todos sus caminos. No solamente como que en el amor, sino también como en el trabajo. Aquí se ve que ustedes están teniendo como una lucha laboral bastante fuerte, como que están como que luchando como por conseguir como que un dinero o porque un contrato termine de finalizar o por conseguir clientes simplemente. Vamos a ver. Aquí se ve que una mujer del pasado echó como que un mal sobre la mayoría como de mis Libras y esto todavía como que les está afectando. Pero aquí se ve como que la presencia maléfica de esta persona queriéndole cortar como que los caminos. Vamos a ver qué más. Aquí se ve que Libra ha estado luchando mucho como por conseguir cosas. Es como que se está como que rompiendo la cabeza. Entre los días 3 y 5 de este mes, ustedes van a tener como que una noticia, como de un dinero que tienen que recibir. Aquí de nuevo sale como el 3. El 3 va a ser un día como que bastante positivo. Y por favor como que jueguen como ese número. Aquí se ve que ustedes van a estar pensando en una persona de su pasado mucho y esa persona también en ustedes. Es como que ustedes están unidos. Me dicen como unidos por el hilo rojo del amor que nunca se rompió. Aunque muchas de esas relaciones pudieron estar rotas. Aquí se ve que ustedes van a estar recibiendo como una muy buena noticia. Se ve también que las mujeres de Libra van a estar recibiendo como flores de un pretendiente que es un poquito más bajito de ustedes. Se ve también que le va a llegar como una persona que es más bajita como que ustedes. Entonces, a los hombres también se ve que le va a llegar como un amor como de una mujer bastante esbelta. Vamos a ver qué más. Libra definitivamente tiene que limpiarse. Tiene los caminos un poquito bloqueados. Bueno, diría yo que bastante. Más que todo como las mujeres. Es como que le han quitado como que la suerte en el amor. No solamente en el amor como que en el trabajo. Le han alejado como personas y bueno, así le han alejado como que su suerte. Vamos a ver qué más me dicen mis espíritus a través de la taza del café para Libra. Libra tiene que tener cuidado como con enfrentamientos, como con socios o personas que quiere como hacer como algún tipo de negocio. Porque la misma desesperación que tiene por conseguir como dinero o lo que sea. Es como que puede tener una actitud que no es como que bastante como que positiva. El 9 y el 3 van a ser números claves para Libra. Por favor, apúntenlo y juéguenlo. Es como que le va a llegar como que la suerte como que a través de eso. Las personas que quieran embarazarse de Libra pueden estar bastante fértiles en esos días. Así que bueno. El 7 y el 3 también. Es como que los ángeles lo van a bendecir a ustedes como esos días, pero especialmente el 3. Porque se ven que ustedes pueden recibir como noticias o comunicaciones como que de los ángeles. Libra se puede estar sintiendo como sumamente pesado como de las piernas y de los brazos y del estómago. Pero es el mismo estrés, o sea, que tiene. Si puede estar como manejando mucho, se van a sentir como que muy pesados y muy cansados. Pero es básicamente como ese estrés. Aquí se ve que le llega a una persona como con poco pelo, como medio bajito y como medio pasadito de peso. Pero bueno, esa persona como que le puede estar dando como que noticias relacionadas como con un negocio. O si ustedes tienen como una persona conocida así, puede convertirse en un enamorado. Que le puede estar como que trayendo como serenatas o dedicarle una canción o algo como que por el estilo. Libra tiene que tener mucho cuidado con depresiones. Porque aquí se ve que a veces ustedes quisieran tirarse de un abismo. Dios los libre y los cuide. Si usted tiene problemas con depresiones, si usted tiene problemas como con problemas emocionales, por favor busque ayuda. Porque aquí se ve que a veces ustedes han empezado como a matarse. Dios los libre. La verdad que eso no son cosas buenas en la vida. Usted no puede terminar con su vida por problemas. Todos los problemas tienen soluciones, menos la muerte. Así que por favor, déjense de pensar eso. Busquen ayuda profesional. Si ustedes están teniendo problemas económicos, como yo estoy viendo aquí que la mayoría de mis libras están teniendo problemas económicos. Salgan a bailar, salgan a montar caballo. Eso los va a ayudar como que mucho. O salgan a practicar como deportes acuáticos. Eso los va a ayudar como que bastante como a solucionar como esa depresión que ustedes tienen. Muchos de mis libras se están sintiendo como muy castigados por la vida. Aquí se ve que pueden tener un hecho curioso como con una niña bastante positivo. Las personas que bueno, estén como deseando como que tener un bebé puede ser niña en este momento. Bueno, aunque a muchas de las libras le han cortado como mucho el amor y los caminos del amor. Aquí se ve que a ustedes definitivamente les van a llegar como que pretendientes de signo de agua y de tierra. Así que bueno, está bastante bien. Ustedes van a tener como una comunicación como otra vez como de email, como algo como que electrónico. Relacionado como que con un dinero, como con una propuesta, como si le dice disculpan como con ustedes. Relacionado como con algo que quizás no llegó a tiempo. Libra también puede estar teniendo problemas de los ojos, puede estar viendo como medio borroso o puede estar visitando como al oftalmólogo como en este mes. Se puede tener como la visión como que bastante borrosa. Hay una persona que quizás le va a estar ofreciendo un regalo a Libra como disculpas o simplemente le va a estar pidiendo una disculpa por una situación que no pudo controlar. Tienen que cuidarse mucho como con los brazos y con todo lo que tiene que ver como con el cuello. Porque ustedes van a estar acumulando como que mucha tensión ahí. Se van a estar sintiendo mareados y se van a tener, se van a estar sintiendo como con muchos dolores de cabeza. Aquí está saliendo el número 714. Jueguenlo y estén pendientes para esos días. Bueno, hasta aquí la lectura para Libra para el mes de julio del 2019. Espero que les haya gustado. Así que bueno, gracias a los nuevos suscriptores, bienvenidos. Y a los viejos, gracias por su apoyo. Bye, bye.